Bueno, tenemos que continuar con el tema acerca del racismo y declaramos que Rastafari no enseña racismo. Las enseñanzas de su majestad imperial Jalil Selassie I nos enseñan lo opuesto. No nos enseña a pretender o suponer en la falsa filosofía que una persona es superior que cualquier otra. Así como ningún gobierno sobre la tierra es superior que cualquier otro. Todos formamos parte de la comunidad humana y todos somos, siendo diferente, iguales. Y todos merecemos el mismo tratamiento y se nos deben de permitir las mismas leyes, disculpen, los mismos derechos, sin importar el color, el sexo, raza, tribu e incluso ideología acerca de religión. Todos debemos de ser tratados iguales. Rastafari, esto sí enseña. Ahora, nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, y mantenemos el tema en relación a la simiente de Abraham. Porque algunos tal vez piensan que porque declaramos la verdad de que Israel, el pueblo bíblico, en verdad, según la carne, son gente de color. Tal vez algunos confundan esta verdad con el imaginarse, el odio que produce el odio. Y el mal solamente sale del mal, pero aquellos quienes son del bien, que nazcan otra vez de arriba en el espíritu y que reciban la verdad que es Rastafari. El pueblo de Israel es negro, se podría decir café de cualquier forma que haya sido el café. Pero esto no significa que Rastafari enseña por doctrina que alguien es superior por ser de color. Es completamente contra la verdad que de Rastafari está esta falsa filosofía de la cual su majestad imperial muy claramente nos ha advertido acerca de ellas. Es el pretender que alguien es superior, o que algo es superior a otra cosa. A quien más se le ha dado, más responsabilidad se le requiere. Y solamente significa una alta posición arriba de otros, más responsabilidad para servirle a quienes son debajo de él. Pero no es nada de esto, de acuerdo al mérito del humano, sino por la pura gracia y misericordia de Dios. Él enseña misericordia a quien él desee enseñarle misericordia. Nadie es nada porque ellos hayan hecho algo, sino Dios es quien le pone en los corazones. Si él, Dios, demuestra misericordia a quien él quiera demostrársela. Nadie tiene fe porque ellos son de buena fe. Cristo Jesús es la fe que nos cubre la falta de fe. En cual situación somos justificados en que él corrige todo nuestro desastre en errores para acomodar las cosas que guarden y cumplan su palabra, que es eterna, porque él no puede mentir. Todos tienen que dejar de pensar que hemos hecho algo por nosotros mismos para merecer la misericordia que hemos recibido. Esto se trata de la promesa y no se trata de la carne. La carne no justifica nada. Seas el color que seas. Pretenda ser del lineaje que pretenda ser en la carne. Hay corrupción por naturaleza. Y aunque hagas sido un descendiente directo de Abraham, puedes tú ser de la simiente, de la serpiente. Esa serpiente o ese adversario, Shaitan, se encuentra en cada uno de nosotros cuando no nacemos otra vez de arriba. Cuando alguien quiere ver algo exterior, refleja su ser en lo interior. Y si alguien se cree superior a otra persona, está dando a luz a través de su fruta, que él es de la simiente del mal. Es descendiente de la mentira y la falsedad. Ahora, como dijimos, capítulo 8, vamos a empezar con el verso número 12. Y hablóse Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y díjoles, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Continuando dice, vosotros según la carne juzgáis. Juzgan según la carne, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jalíselas y primero quien ha enviado el verdadero, Cristo Jesús. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, así como los dos testigos, quienes se nos ha sido enviado a nosotros, quienes lo hemos podido recibir por la misericordia del Creador, nuestro Dios Jehová. Él quien es, el que es Dios, ya Rastafari. El que es la cabeza, quien da reverencia. Testificando ambos a la palabra, siendo cierta en el Espíritu Santo. Jalíselas y primero testificando a Jesús Cristo y Jesús Cristo testificando a Jalíselas y primero. En perfecta unión con la palabra. Continuando dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí, el que me envió, el Padre. Y decíanle, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Ahora recuerden por qué le dicen esto. Tal vez porque ellos piensan que José es el Padre de Jesús, mas Jesús nació de arriba, del Espíritu Santo. Cierto, tomó en él la apariencia y el cuerpo humano de una persona de color, porque le nació a María, quien es del linaje de David, quien es de Israel, quien es una mujer de color. Y porque tomó en él esta apariencia, pero nació de la forma la cual nació, de un nacimiento virgen, concebido del Espíritu. Sin embargo esto, ellos incrédulos o no sabiéndolo, juzgan a Jesús Cristo tal vez pensando que su Padre es José. Continuando le dicen, y decíanle, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, a mi Padre también conocieran. Y es lo mismo que decimos hoy en día todos aquellos quienes dicen conocer a Jesús Cristo. Tal vez conocen el nombre y han recibido la bendición que viene con la autoridad autorizada al nombre de Jesús Cristo. Pero a Jesús Cristo no lo conocen porque si lo conocieran, conocieran a Jaili Zelase primero. Es lo mismo que Jesús está declarando en esta Escritura. No me conocen a mí y no conocen a mi Padre. Si me conocieran, conocieran a Jaili Zelase primero. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y dijoles otra vez Jesús, Yo me voy y me buscaráis, mas en vuestro pecado moriráis. A donde yo voy vosotros no podáis ir, no podáis venir. Decían entonces los judíos, Hace de matar a sí mismo, ¿qué dice? Y donde yo voy vosotros no podáis venir. Y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriráis en vuestros pecados. Porque si no creeráis que yo soy en vuestro pecado, moriráis. Continúa diciendo, Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, El que al principio también os he dicho, Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, Mas el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto, hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Dijoles pues Jesús, Cuando levantaréis al Hijo del Hombre, Entonces entenderáis que yo soy, Y que nada hago de mí mismo, Mas como el Padre me enseñó, Esto hablo. Porque el que me envió, Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, Porque yo, Lo que a él agrado, Hago siempre. Lo que a él agrada, Hago siempre. Hablando de estas cosas, Muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos, Que le habían creído, Si vosotros permaneceráis en mi palabra, Seráis verdaderamente mis discípulos, Y conoceráis la verdad, Y la verdad os libertará. Y respondieronle, Si miente de Abraham somos, Y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, Seráis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto, Os digo que, Todo aquel, Que hace pecado, Es siervo de pecado. Y el siervo, No queda en casa para siempre, El hijo queda para siempre. Así que, Si el hijo, Os libertará, Y libertaré, Libertaré, Si el hijo os libre, Seráis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, Mas procuráis matarme, Porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, Y vosotros hacéis, Hacen lo que habían oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeronle, Nuestro Padre es Abraham, Díceles Jesús, Si fueran hijos de Abraham, Las obras de Abraham harían. Pero, Ahora procuráis matarme, Hombre que os he hablado, La verdad, El cual he oído, La cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Vosotros hacen las obras de vuestro Padre? Dijeronle entonces, Nosotros no somos nacidos de fornicación, Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuera Dios, Ciertamente me amaráis, Porque yo de Dios he salido, Y he venido, Que no he venido de mí mismo, Mas Él me envió. ¿Por qué no reconocen mi lenguaje? ¿Por qué no podrán oír mi palabra? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Vosotros de vuestro Padre, El diablo sois. Y los deseos de vuestro Padre, Quieren cumplir. Él, Homicidia, Ha sido desde el principio, Y no permaneció en la verdad, Porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, De suyo habla, Porque es mentiroso, Y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, No me creen. ¿Quién de vosotros, Me, Redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿Por qué vosotros no me creáis? ¿Por qué no me creen? El que es de Dios, Las palabras de Dios oye. Por esto, No las, Oyen vosotros, Porque no son de Dios. Respondieron entonces los judíos, Y dijeron, ¿No decimos bien nosotros, Que tú eres, Samaritano, Y tienes demonio? Respondió Jesús, Yo no tengo demonio. Antes, Honro a mi padre, Y vosotros me, Me habían deshonrado. Aquellos quienes no escuchan la palabra de su majestad imperial, Es porque no es su padre. Aunque pretendan ser lo que ellos supongan ser, Son hijos del, Del mismo diablo, De shaitán, Desde el principio, Un homicidio, Un mentiroso, El padre de la mentira, La simiente de la serpiente. Continúa diciendo, Y no busco mi gloria, Hay quien la busque, Y juzgue, De cierto, De cierto os digo, Que el que guardare mi palabra, No verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, Ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió, Y los profetas, Y tú dices, El que guarda mi palabra, No gustará muerte, Para siempre. Eres tú mayor, Que nuestro padre Abraham, El cual murió, Y los profetas murieron, ¿Quién te haces a ti mismo? Si es más que, Que Abraham, Porque Abraham no es nadie sin Cristo Jesús. Abraham es alguien, Por la gracia y misericordia de Cristo Jesús, Habiéndose entregado desde antes que fuera creado el mundo. Para que todos tuviéramos, La oportunidad. Continuando dice, Respondió Jesús, Si yo me glorifico a mí mismo, Mi gloria es nada, Mi padre es el que me glorifica, El que vosotros dices, Que es vuestro Dios, Y no lo conocen, Mas yo lo conozco, Y si dijere que, No lo conozco, Seré como ustedes, Un mentiroso, Mas lo conozco, Y guardo sus palabras, Abraham vuestro padre, Se gozó por mi día, Por ver mi día, Y lo vio, Y se gozó, Dijeronle entonces los judíos, Aún no tienes cincuenta años, Y has visto Abraham, Dijoles Jesús, De cierto, De cierto, Os digo, Antes que Abraham fuese, Yo soy, Tomaron entonces piedras, Para tirarle, Mas Jesús, Se encubrió, Y salió del templo, Y atravesando, Por medio de ellos, Se fue, Para finalizar, Nomás vamos a decir, Que nos encontramos, En la lectura semanal, Rastafari número 4, La cual es titulada, Y aparecióle, Es muy claro, Después de leer esto, Que es en relación a, Este estudio, Y aparecióle a Abraham, El día, De la promesa, El día de Jesús Cristo, De hecho, Nos dirigimos a, El antiguo testamento, Libro de Génesis, Tal vez, ¿Cuál era el capítulo, El cual? Capítulo 18, Empieza diciendo, Y aparecióle Jehová, En el valle de Mamre, Estando, Él sentado, A la puerta de su tienda, En el calor del día, Y alzó sus ojos, Y miró, He aquí, Tres varones, Que estaban junto a él, Y cuando los vio, Salió corriendo, De la puerta, De su tienda, Y recibiólos, A recibirlos, Y inclinóse, Hacia la tierra,